Bueno, hoy vamos a ver tips para que el maquillaje nos dure más. En un módulo anterior les enseñé cómo crear su propia rutina del cuidado de la piel para el día y esto es muy importante para que el maquillaje nos dure más. Una buena preparación de la piel. Una vez tenemos ya preparada nuestra piel, es muy importante que la hidratemos. Si no hidratamos la piel, cuando nosotros aplicamos el maquillaje, lo que va a hacer la piel es absorberse toda esa hidratación, ya sea de la base, del corrector y se nos va a ver muy seca la piel. Entonces vuelvo y repito, es muy importante una buena preparación de la piel. Antes de empezar a aplicar la base, lo que voy a hacer es ponerme una bruma para reforzar esa hidratación en la piel. Es muy importante para que nos dure el maquillaje aplicar poquita base, o sea, no tan, tan, tanto producto. El rubor es lo que más rápido se nos cae en el maquillaje. Entonces, mi tipsito para que el rubor te dure muchísimo es aplicar un rubor en crema. Yo voy a usar este labial que se ha convertido en mi rubor favorito. Recuerden que podemos usar labiales como rubores, sombra como iluminadores, el maquillaje es creatividad. Entonces no se cierren a usar un producto para una sola cosa. Voy a agarrar este rubor, digo, este labial, y lo voy a poner en mis mejillas y esto me va a ayudar a que el rubor me dure muchísimo. Voy a difuminarlo. La clave para que el rubor nos dure más con un producto cremoso es siempre sellarlo con un producto en polvo. Esta combinación del polvo con lo cremoso o lo líquido va a hacer que eso en específico nos dure muchísimo, muchísimo. Entonces voy a agarrar un rubor en polvo y voy a sellar el rubor cremoso que apliqué. O sea, este rubor a ustedes no se les va a quitar por nada del mundo, sino hasta que se despaquille. Y con el iluminador vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a aplicar un iluminador cremosito, líquido. Y lo vamos a fijar o a sellar con el iluminador en polvo. Bueno, este tipsito para que la base me dure más lo podemos hacer las personas con la piel mixta, la piel grasa. Las personas con la piel seca tienen que tener mucho cuidado cuando van a hacer el baking porque eso es lo que va a hacer de pronto es secarles un poquito más la piel. Es agarrar un poquito de polvo suelto con la esponjita y vamos a sellar en esas áreas donde ustedes sienten que el maquillaje se le corra más durante el día. A mí personalmente es como en estas líneas de expresión. Me lo voy a subir hasta la nariz porque ahí como que también se me corre bastante. En un montón un poco. Y vamos a dejar que eso se cocine, literal, como por unos tres minuticos antes de difuminar el producto. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el exceso y eso nos va a ayudar a que el maquillaje no se nos corra por nada del planeta. O sea, eso va a ayudar a que nos dure. Ahora, para que el labial nos dure más, lo primero es tener muy bien hidratados los labios. Recuerden que la hidratación es como la clave para que el maquillaje nos dure bastante. Voy a delinear los labios con un delineador y voy a rellenar los labios. Una vez delineamos, vamos a rellenar todo el labio con el delineador. Esto nos va a crear como una base para que el labial se pegue y dure muchísimo más. ¿Qué es importante? Tener un labial de larga duración. A mí me gusta este que es de la colección de Navidad de Flashes porque es de larga duración, pero es cremoso, no me va a resecar los labios. Y para terminar, les voy a dar un tipsito que a mí me pasaba mucho, que a través del día se me caía la pestañina y terminaba con esto acá negro. Lo que a mí me ha funcionado es aplicarme pestañina a prueba de agua en las pestañas de abajo. Para terminar, vamos a usar un fijador que nos va a ayudar a que este maquillaje no se corra. O sea, como su nombre lo indica, fije el maquillaje. Y así logran un maquillaje que les dure todo el día, toda la noche. Mejor dicho, hasta que ustedes se desmaquillen, que este maquillaje va a estar intacto. Hay un tipsito también, no tocarse tanto la cara. Entre menos se toquen la cara, menos se van como a desordenar el maquillaje o a correr el maquillaje. Vamos a necesitar una sombra, dos tonos más claritos que el color de tu ceja natural, que sea una sombra mate. Realmente, nosotros como seres humanos no somos simétricos. Recuerden que la ceja naturalmente al inicio no es tan oscura. Entonces, tenemos que tratar de mantener como esa naturalidad de la ceja un poquito más clarita en el inicio.